Hola a todos en YouTube, bienvenidos a Informática en la Web, mi nombre es Adalid. En este canal damos consejos sobre tratamiento de dispositivos y programas informáticos. Este es el segundo video de la serie Curso de Mantenimiento y Ensamblaje de Computadoras, que lo podrás encontrar en las listas de reproducción de este canal. El día de hoy vamos a aprender a hacer limpieza y dar un mantenimiento básico preventivo a nuestra PC. Antes que nada debemos saber cada cuánto se hace limpieza de nuestro equipo. Esto se va a determinar dependiendo del uso que hagamos del PC y el lugar donde ubiquemos nuestro equipo. Más o menos la limpieza se hará de 5 a 8 meses. Si necesitas conocer cómo se llama cada parte interna del CPU, en la descripción del video hay un enlace del video anterior con este tema. Comencemos. ¿Por qué mantenimiento preventivo? Porque con este mantenimiento se va a prevenir posibles daños que ocurran en el equipo debido a alguna obstrucción o desconexión de alguna parte de nuestra PC. En este mantenimiento revisaremos que todas las partes internas estén conectadas y libres de cualquier obstrucción. Antes de abrir el CPU debemos tener en cuenta o conocer sobre la estática. Sabemos que el ser humano tiene agua en su cuerpo y el agua es un conductor de electricidad. Si el equipo PC se encuentra en un ambiente controlado, es decir, un lugar con aire acondicionado, es posible que exista estática en el ambiente y esa estática pueda afectar mi equipo en alguno de sus componentes internos. Por lo que será necesario descargarnos en alguno de los casos, si tenemos a la mano, usar una pulsera antiestática. Por protección contra el polvo, te recomiendo que uses guantes de látex y mascarilla para protegerte, de modo que al efectuar el mantenimiento, este no afecte tu salud. Además, al momento de remover el polvo del CPU, te sugiero que lleves tu equipo a un lugar amplio donde no se cierre el polvo ni afecte a otros. Continuemos. Estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer la limpieza de nuestro CPU. Sopladora, destornilladores, mascarilla, pasta térmica, brocha, limpiador de contacto y borrador blanco en caso de que no tengas limpiador de contacto. Antes de abrir nuestro CPU, tenemos que descargarnos de la estática que tengamos encima. Lo podemos hacer de dos formas. Usando la pulsera antiestática, como lo mencioné anteriormente, o tocando algún material metálico. En este caso, nuestro CPU, que es metálico, simplemente lo tocamos unos minutos, unos segundos y a partir de eso ya podemos abrir nuestro CPU. Ahora bien, abrimos nuestro CPU. Y una vez que abrimos nuestro CPU, comenzamos a retirar nuestras tarjetas de memoria RAM. La dejamos a un lado del CPU. Luego tomamos el CPU y lo llevamos a un lugar donde esté despejado y ahí usamos la sopladora para retirar todo el polvo que esté obstruyendo en el ventilador o cooler de la mainboard. También entre los espacios cerca del disco duro. De el mismo modo, retiramos el polvo de la fuente de poder. Una vez que hemos retirado el polvo de nuestro CPU, retiramos ahora el cooler de la mainboard y con mucho cuidado sacamos nuestro procesador. Una vez sacado nuestro procesador, con la brocha y con mucho cuidado vas a proceder a retirar el polvo que encuentres en el soquel. Luego procedemos a untar de pasta térmica en la parte trasera del procesador. Ahora tomamos las memorias RAM y pasamos el borrador en la parte dorada o rociamos el limpiador de contacto, dependiendo de si lo tenemos a la mano. Esperamos unos minutos y volvemos a armar todo en su lugar. Una vez armado nuestro CPU, procedemos a conectar nuestro CPU para encenderlo. Al encender nuestro CPU y al iniciar Windows, es la confirmación de que la limpieza ha sido un éxito. Y eso es todo por hoy. Si deseas más videos, puedes pasarte por el canal y suscribirte. Y activar la campanita para recibir la notificación de cuando se sube un video nuevo. Déjame en tus comentarios todas tus inquietudes. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta. Muchísimas gracias por ver el video y hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.